Baby ya no me digas nada Si tu ya sabes lo que quiero Todo lo que hago es sincero en esta noche apasionada Solo los dos somos viajeros Ya no entran mas pasajeros Este juego de mirada Yo se que siéntese el fuego Ya caímos en el fuego Chica quédate calmada Esta noche de los dos No se si hoy vas a salir Estoy libre y no hay nada que hacer Hoy quisiera volver a ver contigo otro amanecer Y poder tocar tu piel sin perder el control Tal vez soy yo Pero el deseo que tenemos para mi es obvio Se que doy yo el pasado Pero el recuerdo pisado El tiempo lo calma todo y deja lo malo de lado Ya no hay celos, préndelo Que es verdad que estamos acostumbrados a luz y la oscuridad Pero no se si es normal Que basta con una mirada Para que nos encendamos y nuestras almas bailen Aunque tu y yo ya tengamos salida Hoy día no me digas nada Si tu ya sabes lo que quiero Todo lo que hago es sincero en esta noche apasionada Solo los dos somos viajeros Ya no entran mas pasajeros Este juego de mirada Yo se que siéntese el fuego Ya caímos en el fuego Chica quédate calmada Esta noche de los dos Es bien Júlgale otra calada Yo quisiera que me siguiera y que nos vayamos por otro lado Pa' poderla llevar a un lugar donde nos la han llevado Wow Usted tiene lo que este necesita Chica perfecta y bonita Parece una muñequita Mi coraba al pinta mas rápido Solo regaleme una sonrisa Para subirme los ánimos Ey nena se que Cuantan caminos por recorrer Pero si toma mi mano Ya no hay nada que perder Niño usted tiene el poder de Mirarme y perderme En esos labios cuando me muerde Siento que La realidad se pierde Observe Como se pone al fumar mi verde Usted tiene el poder de Mirarme y perderme En esos labios cuando me muerde Siento que La realidad se pierde Observe Como se pone al fumar mi verde Cuatro puntos beats Handmurder From the blocks Surkila Batibuay This is the real clicker Baby ya no me digas nada Si tu ya sabes lo que quiero Todo lo que hago es sincero En esta noche apasionada Solo los dos somos viajeros Ya no entran mas pasajeros Este juego de miradas Yo se que sientes el fuego Ya caímos en el fuego Chica quédate calmada Esta noche de los dos Let's go Dale otra calada Chica quédate calmada Chica quédate calmada Chica quédate calmada Chica quédate calmada Chica quédate calmada